...del presupuesto, hicieran una breve exposición y después ya de algún tipo de palabras para que cualquiera haga las sugerencias que quiera, tomamos nota y... ...se han colgado por ahí en la página, se han colgado los presupuestos y para hacer echarles un vistazo y luego cada uno si tiene alguna cosa que aportar, pero veremos después en el principio cada partido político va a preparar su posicionamiento en el pleno del próximo día respecto a este presupuesto y a continuación, cualquiera podemos sugerirles de que buscan también alguna enmienda más o que hagan que denotar alguna cosa más. Y después abriremos otro turno de palabras con los representantes institucionales, de los partidos que tienen la representación institucional, de forma que puedan aclarar las preguntas que habéis hecho y, de alguna manera, indicaros la preimposición que pueden tener a la hora de recoger esas propuestas. Así que ahora vamos a perder mucho más tiempo, porque si no me lo voy a pedir. Entonces, en principio, el orden que se establece es un poco por número de votos, no por ninguna otra cosa. Y nada, en principio, también algún representante de un papel teorista que fuera a explicar. Gracias. 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 Gracias.